Desde hace 11 años, Micaela Fis Ortega se dedica a la realización de un oficio no tradicional para la mujer en el campo. Ser caminera significa realizar una labor muy intensa para mantener limpios y embellecidos los caminos, faena esta que permite a los pobladores transitar con más seguridad y confianza. Sin embargo, siendo parca de palabras, fue capaz de transmitir la satisfacción que para ella significa el trabajo que realiza. Los resultados que aporta a su comunidad y a la brigada de viales a la que pertenece. Yo de los 7 años mi mamá me enseñó a trabajar en la agricultura y a mí me gusta, por eso me gusta ser caminera. Limpiar los caminos es una tarea que reviste importancia porque contribuye al mantenimiento de los viales del campo que se van deteriorando por la acción de la naturaleza. Y para Micaela es la motivación de su vida diaria como mujer trabajadora en la actualidad. Yo me siento feliz, me siento orgullosa porque me gusta mi trabajo. Es la única mujer caminera en el Consejo Popular de San Benito, digno ejemplo a imitar por otras féminas, para demostrar que la mujer cubana puede realizar labores como esta. Norberto Almira y Bárbara Roche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.